No está en el reglamento de tránsito del municipio que vehículos que estén en pésimas condiciones no deban de circular por las calles de la isla, siempre y cuando tengan sus luces, mofle en buen estado y documentación en regla. A últimas fechas se ve en el municipio transitar vehículos en pésimo estado, lo que representa un riesgo para los demás conductores. Mira, no hay un artículo específico que establezca que no pueden ser conducidos vehículos, qué te diré, sin una pieza, sin cualquier otro artefacto, ¿no? Más sin embargo, si hay artículos específicos que establecen que un vehículo no debe de producir el ruido innecesario porque son acreedores a una sanción administrativa, así como también el que no produzcan demasiado humo. En esas partes sí, por supuesto, que podemos detener el vehículo. Enseñamientos también, luces. Exactamente, y también establece que deben de portar sus luces traseras, las llantas en buen estado y todo prácticamente lo que un vehículo debe tener en su interior. Pero sí te digo, por supuesto, que representa un grave peligro aquellos que no tienen ni siquiera panorámicos, ni siquiera puertas, y que en muchas ocasiones hemos hecho esa observación al conductor. Porque no tan solo es el peligro para quienes circulan en la vía pública, sino el mismo conductor que se expone a cualquier peligro. Pero te digo, pues sí, digo, el exhorto más bien es aquí la conciencia, ¿no? De que el conductor que no haga, vaya la referencia a eso de que conduzca un vehículo si no está en buen estado. Dijo que tampoco se permite la circulación de las motocicletas, que hagan ruido, porque se les ha modificado sus mofles. Sí, mira, dentro de los operativos que prácticamente hemos contemplado, hemos tenido, hemos tomado muy en cuenta eso, y esas motocicletas las vamos a ir deteniendo y las vamos a tener que ir retirando de la vía pública, pidiéndole al conductor que le retire en caso dado lo que le adapten ahí, que no vaya de acuerdo al reglamento, y sobre todo aquellas que ejercen un poco, mucho ruido. Notivisión Jorge Q, imágenes, Saúl Peñalosa.